Amén. Por un momento tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu poder. Amén. 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 estamos abriendo Señor, necesitamos de tu presencia, gracias Señor, gracias Señor, así que con alegría del corazón, vamos a la mano del Señor, la gloria y la honra, sea, adiós, amén, aleluya, le invito a ti, que con alegría, le digamos el Santo Nuevo del Señor, el Maestro de Galilea, que está pasando por aquí, el Maestro de Galilea, que está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición, el Maestro de Galilea, Estás pasando por aquí El maestro de Galilea Estás pasando por aquí Y dejalo que te toque Y dejalo que te toque Y dejalo que te toque Y decide la bendición Y dejalo que te toque Y dejalo que te toque Y dejalo que te toque Y decide la bendición ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí se va a gloria! El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y decide la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y decide la bendición Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da ¡Aleluya! Aquí se acaba donde Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Aquí se acaba donde Dios me da ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y que viene hermanos! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! Así que con ese mismo amor les invito a cada uno de ustedes a que juntos escuchemos el mensaje de la Palabra del Señor, un mensaje nuevo para tu vida. Muchas bendiciones mis queridos hermanos, que el Señor sea tan orgulloso, alegría, que el Señor sea respaldado en todo lo que tú emprendas. Esta es una mañana de victoria, este es un día muy especial para el pueblo del Señor y saludamos por ti a mí y a mi familia sea ser. Que Dios sea bendiciendo, que Dios sea guardándote, protegiéndote y sobre todo, hermano, valorando lo que cada día hace el Señor con nosotros. Estamos todavía, hermano, en el campo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Decíamos ayer en una reunión que no vamos a alegrinar, Él está con vosotros. Él está guiando a la Iglesia. Vamos, mis queridas iglesias del Señor a meditar en la Biblia, en la Sagrada Escritura y vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Vamos a dar lectura en verso 37 hasta el 39 del Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 37 al 39. Damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo y dice así. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los canarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barra, se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, cuéntate a tu casa y cuéntame cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le impuesto como título a esa predicación, mis queridos hermanos, Iglesia del Señor, Hogar, Dulce Hogar. Y vamos, hermano, a meditar en la Sagrada Escritura. Es muy importante que alguien en su hogar, como usted es un hijo de Dios, una hija del Señor, siempre tiene una actitud muy reverente. Y toma la Biblia siempre con temor y temblor, porque es la palabra del Señor. Y lo que vas a escuchar es algo no terrenal, sino algo espiritual, que viene, obviamente, del Tercer Cielo. Una palabra que nos anima, que nos fortalece. La palabra del Señor nos dice, según el contexto, cuando Jesús estaba dirigiendo a esta tierra de los galareos, la Biblia nos enseña con mucha claridad. Cuando ellos cruzaron el agua, hermano, hubo tempestad, hubo conflicto, hubo temor, los discípulos se desesperaron, se angustiaron, pero el Señor estaba en la mano. Jesús iba encaminando hacia esa región de los galareos. Recordemos que todo lo que Jesús hacía, hacia donde Él se dirigía, la Biblia, la Escritura nos dice que Él era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Obviamente, Él estaba encaminándose en la voluntad de su Padre. Algo tenía que hacer en esa región. Había necesidad allí. Había un hombre que estaba totalmente poseído por el enemigo. Vamos a ver lo que nos dice en el verso 1 del capítulo, perdón, en el capítulo 8 de Lucas, el verso 26. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Al llegar en la tierra, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad en Gymnian. Desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los seguros, totalmente poseído por el enemigo, por el adversario. recordemos que en iglesia que los espíritus inmundos buscan estir cuerpos para manifestarse y obviamente estos demonios entraron en este hombre y comenzaron hermano a sacarlo de su casa lo llevaron fuera, lejos hermano de toda su parentera vivía en los sepulcros vamos a seguir dándole pura el verso 28 este abuelo a Jesús lanzó un gran grito y mostrándose a sus pies se llamó a gran voz que tienes contigo Jesús Hijo de Dios Santísimo te ruego que no te atormentes por eso mis queridos hermanos que importante es en cada reunión en nuestra vida que la presencia de Dios se mantiese cuando hay un hombre de Dios una mujer de Dios en una familia obviamente los espíritus inmundos hermano van a huir no van a estar quietos porque la presencia de Dios que es de usted la autoridad que está en usted como hija como hijo de Dios hermano esto traerá liberación a nuestra familia por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice con mucha claridad en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 1 en verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra recuerden que Jesús aquí en la tierra Él vino como hombre pero también la vida nos enseña que era Dios como hombre padeció sufrió como hombre trabajó en el ministerio hermano como hombre caminaba por eso Él se cansaba se fatigaba pero cuando Él llegó a esa ciudad hermano aquellos demonios que estaban dominando a aquel hombre la vida la palabra del Señor dice que salió al encuentro de Jesús clamando a gran voz recuerden que la vida dice que toda rodilla se botará ante Él en el cielo y en la tierra es más la palabra del Señor dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan por eso es que el enemigo siempre va a poner obstáculos para que usted lo oye para que usted no ayude para que usted no vigile para que usted no estudie la Biblia porque usted ha ayudado hermano al orar a leer la Escritura se está empoderando Dios quiere hermano que en nosotros haya esa autoridad hermano la palabra del Señor nos dice la Sagrada Escritura la tristeza la tristeza y el dolor aún de su familia de ese hombre mire que el enemigo lo que hace es sacarlo del hogar apartarlo de todos aquellos que lo aman que lo quieren y lo lleva a un lugar desierto para el Señor querida iglesia del Señor por eso le he puesto como título a esa predicación hogar dulce hogar en el versículo 39 la palabra del Señor nos dice y el hombre de pie había salido los demonios derogados que le dejaste estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuelve de a tu casa y cuenta cuáles grandes cosas ha hecho Dios con ti hermano Dios lo liberó la palabra del Señor nos dice que el Señor tuvo misericordia Jesús el digno a esa a esa región hermano a esa aldea con un propósito porque sabía que tenía que liberar a este hombre la vida la palabra del Señor nos dice que los espíritus inmundos dijeron no nos atormentes pero recuerden que Jesús tiene autoridad Jesús libera Jesús rompe cadenas espirituales hermano Jesús es tan poderoso hermano que puede hacernos libres en todo tiempo para ello hay distancia no hay barcelas hermano este hombre sabe que está totalmente el ciento por ciento tomado por el enemigo pero Jesús el huevo de las almas como dice en el libro de Cedrié mías son las almas llegó allí para liberarlo esta no es una casualidad que un amigo de usted en esta mañana en este día domingo cinco de diciembre usted se haya conectado con vosotros que esté escuchando esta palabra a través de esa transmisión a través de ese medio de comunicación no es una coincidencia Dios quiere lograr en su vida quizás el enemigo te sacó de tu casa te sacó del lugar que tú tanto amabas pero recuerde que si usted viene a Jesús Él puede restaurar tu vida y puedes volver a tu casa como aquel hombre hermano que es ¿cuánto tiempo estuvo lejos de su mar pero Jesús de Nazaret lo liberó cuando Él le dijo Señor cuando Él no quería dedicar a Jesús Él quería seguirlo las palabras de nuestro Señor Jesucristo fuera bien bueno estás muérdete a tu casa y cuenta cuáles grandes cosas ha hecho Dios contigo un hombre vivía en un cementero ese era su hogar un hombre que se autodestruía porque la vida dice que cogía piedras vamos a ver bíblicamente y pido por favor al evangelio de Marcos en el capítulo 5 en verso 1 al verso signo nos dice vinieron al otro al otro lado del mar a la región de los galareos y cuando salió de la barba enseguida vino a su encuentro de los sepultos un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepultos y nadie le podía atar ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con gritos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los gritos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes en los sepultos hiriendose con piedras una estraditud totalmente triste hermano a más de que no dormía a más de que de día y de noche daba voces y la vida dice amados hermanos que tomaba piedras y se día la palabra del Señor nos enseña que Jesús tuvo misericordia y lo liberó es por eso un hombre a quien nadie podía controlar totalmente su familia dijeron no podemos hacer nada con él no dice la palabra del Señor el nombre de este marón pero sabemos hermano que cuantas familias están pasando momentos difíciles quizás un ser querido que ya no lo pueden controlar por la droga y que que tristeza que dolor que abandone a sus padres que abandone a sus hermanos su casa y de pronto lo vemos destruido caminando quizás en la droga en el alcoholismo pero recuerda hermano nosotros tenemos esperanza la palabra del Señor nos enseña con mucha claridad Dios nos ha llamado para que oremos para que clamemos y de esa forma podemos ayudar a nuestros seres queridos y podemos ser de bendición en la ciudad en el lugar donde Dios ha permitido que estemos viviendo la palabra del Señor nos enseña y nos dice cuando Dios lo liberó la sorpresa de todos aquellos que nos conocía como un hombre loco como un hombre demoniado como un hombre violento de pronto lo ve sentado vestido y la vida dice en su juicio cabal Dios es poderoso hermano Dios tiene el poder para sacar de nuestro corazón lo malo y podemos concientizarnos al estar de intentar y servir lo que a Dios no le agrada que milagro hermano tan grande tan sublime que bendición un hombre que estaba poseído totalmente que dejó su familia dejó su hogar pero el Señor lo restauró el Señor lo perdonó lo liberó y se cumple lo que dice Juan 8 32 si elijo libertad seréis verdaderamente libres la pregunta es es el mismo Cristo que hace más de dos mil años hizo estos milagros extraordinarios maravillosos es el mismo Señor en este tiempo está liberado la Biblia dice que Él es el mismo de ayer hoy y por dos siglos Él no ha cambiado físicamente nuestra esta tierra pero Dios ha dejado a sus cielos Dios nos ha dado una visión que prediquemos en el Evangelio y en el Evangelio no es solamente palabras el Evangelio es poder de Dios hermano cuando el creyente obedece cuando el creyente se somete a los mandamientos a los preceptos a la ley de Dios a la palabra Dios comienza a orar grandemente hermano por eso la palabra del Señor nos dice cuando Felipe hermano cuando Dios de Dios es el gran ministerio evangelístico cuando Él llegó a la ciudad de Samaria la Biblia dice que un solo hombre hermano hizo que se alegrase toda esa ciudad y todos comenzaron a alabar y a glorificar el nombre del Señor de tal manera que hasta Simón el mal aceptó a Cristo Iglesia del Señor Dios es bueno su misericordia es para siempre pero lo que quiero ver hermano con usted en esta mañana es las palabras de nuestro Señor Jesucristo este hombre quería estar con Jesús quería seguirlo a Jesús quería oír la palabra de Jesús hermano pero el Señor no lo permitió la Biblia la palabra del Señor nos dice vuelve ya tu casa le dijo el Señor y cuenta cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo que importante hermano es que nosotros en nuestro hogar en nuestra casa glorifiquemos su bendito nombre exalcemos y debemos evangelizar primeramente Jerusalén que es un prototipo de nuestra casa nuestra familia nuestros hijos él quería estar con Jesús este hombre quería seguirlo a Jesús pero el Dios no tiene que ir a contar lo que Dios ha hecho y él fue a testificar y mire lo que dice la siguiente parte del verso 39 de Lucas capítulo 8 y él se fue publicando por toda la ciudad cuan grandes cosas había hecho Jesús con él no se quedó callado hermano vemos aquí gratitud hermano reconocimiento obediencia se fue a su casa y no solamente comentó hermano como el Señor lo había liberado a su familia también a la ciudad es decir hermano se convirtió en un predicador como dijo el apóstol Juan y el apóstol Pedro no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído pero si un milagro está orinando hermano después de una campaña hermano con nuestro querido siervo del Señor que ya está en la presencia del Señor Gignanila en Guayagil en el Estadio Modelo cuando un paradítico se levantó hermano cuando todos los mujeres querían que se sentara el dijo ocho años he estado en una silla de ruedas y ahora que el Señor me levanta quiere que se sienta sentado yo bien glorificaba que alababa a Dios por eso hermano los milagros que vienen de parte de Dios no lleva la oscuridad a la matría lo lleva el hombre a adorar al Dios eterno y verdadero este hombre se convirtió en un predicador comenzó a testificar la Biblia la palabra del Señor nos dice y ese fue publicando por toda la ciudad cuan grandes cosas había hecho Jesús conmigo la pregunta que nos hacemos en esta mañana que ha hecho Jesús conmigo que milagro que testimonio tiene usted ha compartido usted la gloria del Señor los milagros usted está testificando de su Señor en su trabajo con sus hijos allí en su casa en Jerusalén debemos nosotros hermanos siempre tener gratitud en nuestro corazón reconocimiento por eso yo le he puesto como título a esta predicación hogar dulce hogar Jesús nos enseña que es importante el hogar es importante la familia la familia de ese hombre sufría pero usted cree hermano que al verlo ahora vestido porque él andaba vestido al verlo ahora hermano en su juicio acabado como comenzaron a acabar a Dios que ellos también a darte gracias Dios en su misericordia hermano quiere que nosotros nos despertemos y reconozcamos que eres Dios y le demos gloria en todo tiempo si somos nosotros hermano el ejemplo también noé ganó a su familia para el Señor así como este hombre fue a su casa predicado y a la ciudad donde él vivía donde él había nacido donde lo conocían todos sus vecinos él fue a predicar noé también ganó para el Señor a su familia que hizo noé obedeciendo a Dios caminando en justicia a pesar hermano que no llovía sobre la tierra a pesar de la burla de la gente hermano pero él construyó el arcano y salió a su esposa a sus hijos a sus nueras la promesa de Dios el gran hermano cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también amados hermanos si vemos nosotros en la Biblia Josué Josué dijo con todo su corazón yo y mi casa la daremos a Jehová si vemos en el Nuevo Testamento vemos a Corne la palabra del Señor nos dice que él vivió a todos sus familiares para que escucharan lo que Pedro iba a predicar y la vida la palabra del Señor nos enseña hermano que el Espíritu Santo de Dios se manifestó grandemente grandemente hermano y dice la Biblia que Corneio y toda su casa toda su familia se bautizaron y pasaron a ser hijos del Señor hijos de Dios si vemos también nosotros hermano al carcelero ahí en Filipos también él logró también hermano que toda su casa creyese en Jesús de Nazaret y bueno bautizados nos dice la palabra de nuestro Dios soledad nuestras familias deben ser las primeras en saber nuestra fe que es real es más difícil ser semejante a Cristo en el hogar si porque en el hogar tenemos que dar testimonio en el hogar es donde nos califica y quienes nuestros hijos ah papá no eres cristiano ellos nos están observando ellos están viendo nuestra forma como los tratamos nuestra conducta como trato a la mamá de ellos como trato a mi esposa o sea hermano es importante que nosotros tengamos credibilidad en la en el hogar en casa en Jerusalén ahí no tenemos nosotros bases fundamentales hermanos espirituales pero es muy importante hermano ser un modelo un ejemplo en nuestra casa como un padre va a exhortar a su hijo si quizás él no es ejemplo pero usted sabe hermano que un consejo con ejemplo tiene poder eso es poderoso hermano y la vida de la palabra del señor nos enseña que este hombre fue liberado y el señor no permitió que esté con él lo envió a su casa lo envió allá a Jerusalén y él comenzó a predicar y a contar como el señor lo liberó como el señor echó de él una legión dice la Biblia que había dos mil cerdos allí esto es impresionante o sea que en el cuerpo de un ser humano pueden entrar una legión dos mil demonios por eso lo ataban con cadenas y dice la Biblia que la rompía con grillos tampoco hermano durante toda mi vida como cristiana he visto liberaciones en una ocasión una mujer tan franquita hermano pequeña pero entre seis mujeres no podíamos sostenerla porque estaba totalmente poseída por el enemigo pero Jesús de Nazaret la liberó porque para Dios hermano no hay nada imposible creemos que ante él todo hermano todo se doblega de su presencia y los demonios los espíritus y humanos no pueden resistir a la presencia de Dios a la palabra de Dios todopoderoso tenemos que ser fuertes tenemos que seguir hermano acercándonos a Dios si hasta este momento él nos da oportunidad seamos testimonio en nuestra casa Dios nos ha enviado hermano y ha confiado en una familia el Señor te ha dado el privilegio de ser madre de ser padre pero al mismo tiempo tenemos una gran responsabilidad con Dios como vamos a formar a nuestros hijos tenemos que cuidar por tanto necesitamos que Dios nos dé sabiduría que Dios nos dé hermano prudencia para dirigir a nuestro nada y formar a nuestros hijos la palabra del Señor nos enseña ahí en Jerusalén es lo que tenemos nosotros que ser testimonio nuestras familias quieren darse cuenta que somos cristianos y que nuestra fe es herida bendito ser el Señor cuan grandes cosas ha hecho Dios con usted que estoy seguro que usted tiene muchos testimonios usted tiene algo que compartir a sus seres queridos como el Señor te liberó como el Señor te encontró que importante dejemos de ser hermano no sé si cabe el término decir que se manifieste nuestra casa amargura dejemos de ser violentos dejemos de ser impacientes en casa hermano dejemos hermano a un lado todo eso y seamos elementos cristianos hermano que transmitamos paz a los que están en nuestra casa que Dios nos haga pacificadores que podamos nosotros hermano sobrellevar cualquier situación que se presente y podamos nosotros ser hermano instrumentos de paz guiar nuestra familia y no provocar violencia disenciones en Jerusalén que es un prototipo de la familia que Dios nos haga hermano esos instrumentos dejemos de quejarnos dejemos de decir de renegar si quizás usted no tiene trabajo pero usted comience a orar para que Dios lo bendiga para que el Señor abra puertas para que el Señor sea supliendo cualquier necesidad pero debemos nosotros mantenernos en nuestra casa siempre con esa paz que sobrepasa todo entendimiento no cuestione a su esposo quizás su esposo no tiene hermano diga Dios proveerá seamos hombres y mujeres sabios la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa pero Dios quiere hermano que en Jerusalén que es nuestro hogar debemos ser luz y debemos nosotros permanecer hermanos siempre desindicando de lo que Dios ha hecho con nosotros de donde el Señor nos sacó de donde el Señor nos rescató porque Él ha hecho grandes cosas en su vida espero que mi iglesia que esta palabra te haya detecido miren lo que dice la palabra del Señor con esto concluyo y el hombre de quien habían salido los demonios le rojaba que le dejase estar con Él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo y Él se fue publicando por toda la ciudad cuan grandes cosas había hecho Jesús con Él mantecámonos sin fructuar miremos gracias al Señor que la familia es muy importante para Dios recuerden que Él la constituyó la familia la familia es algo muy especial y Dios quiere que no se destruya sino que se edifique cada día solo con el Señor si Él es el centro de tu vida obviamente vamos a ver nuestra casa hermano nuestra descendencia caminando por esos caminos de justicia de verdad de santidad y sobre todo vamos a ver el amor de nuestros hijos hacia nuestras vidas yo creo que como padres tenemos toda la obligación hermano de acercarnos y pedir perdón a nuestros hijos porque muchas veces los padres si ofendemos a nuestros hijos así que sean casados sean profesionales usted debe acercarse y pedir perdón abrazar a su hijo abrazar a su hija lo mismo usted debe también acercarse a su padre a su madre y pedirle perdón y darle gracias a Dios que usted es lo que es primeramente por la gracia de Dios y segundo por tus padres que se han esforzado para darte la vida para vestirte para cansarte y para educarte entonces tenemos nosotros que ser agradecidos mis queridos hermanos vamos a tener un tiempito unos minutos de oración le invito que aquí en su casa se una conmigo recuerde que el poder hermano me la acuerdo donde están dos o tres congregados ahí estoy yo y especialmente quiero orar por la familia quiero orar por la iglesia que es muy importante las familias y quiero que aquí usted se una conmigo y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos y te bendecimos desalzados te damos gracias Señor por esta mañana por este momento Dios eterno que usted nos permite hablar tu palabra Señor mirar su misericordia tan grande Dios como usted lo liberó para este valor y usted lo envía a su casa a la casa Señor de él a Jerusalén para que él vaya y predicar para que él cuente lo que usted haya hecho en su vida así mismo nosotros Señor en esta mañana nos unimos Dios eterno oramos por la familia oramos Señor por los jóvenes oramos bendito Dios por las finanzas parte querido para que usted en su misericordia sea abriendo puertas mi Señor como dijo tu siervo patro mi Dios sufrirá todo lo que os falte conforme su riqueza en gloria Señor creemos Dios mío que no estamos solos Dios creemos Señor bendito Dios soberano que usted bendice que usted promede y que usted Señor bendito nunca permitirá que nuestra mesa falte el alimento gracias Señor bendito Dios por los trabajos de cada hijo tuyo de cada hija tuya Señor por aquellos hermanos que tienen empresas Señor que tienen negocios Padre querido te bendimos que los bendigas Dios soberano que los guardes que los protejas y desde siempre sabiduría para que puedan administrar conforme tu voluntad Señor gracias de darnos Dios la gloria la amor de la alabanza siempre será para ti también Señor queremos orar en esta preciosa mañana por todos nuestros queridos hermanos que en esta semana han cumplido algo Señor oramos por San Diego Ceballos oramos Señor por esta línea para que usted la bendiga para que usted la cuarte Señor gracias bendito Dios por la inteligencia por los talentos que tú has puesto en ella Señor gracias Padre querido porque hay un futuro grande extraordinario para ella Señor de parte de ti Señor gracias porque ella es gozo alegría Señor para sus padres oh bendito Dios bendísela guándala y cuídala oramos Señor porque hermano Mario Sánchez bendíselo Señor llena lo Padre querido de gozo y alegría este es un día muy especial para él para su familia Señor para sus padres por tanto Dios cuídalo Señor de todo mal y que pueda seguir avanzando creciendo el conocimiento espiritual en temor hacia ti y sobre todo Dios que usted sea siempre la prioridad en su vida en su corazón oh bendito Espíritu Santo de Dios gracias tú estás aquí con nosotros tú estás aquí con nosotros Señor oramos también por nuestro hermano Javier orar tú sabes bendito Dios las necesidades te pedimos Dios mío bendíselo guándalo Señor guíalo Dios mío bendice todo lo que ama Padre querido es tu hijo mi Señor te pedimos Dios mío que le concedas Padre querido del cielo todo lo que esté en tu perfecta y divina voluntad gracias por su esposa por sus hijos Señor amado Dios eterno creemos que alrededor de su casa alrededor de su empresa Señor hay un puro Señor en la protección de parte de ti y creemos Dios mío que usted lo guarde en su salir y en su entrada bendice Señor Jesús a esta familia gracias te damos Dios por todos los hermanos Señor que en los diferentes en las diferentes provincias Señor están escuchando Señor bendice a todos mis hermanos allá en mi mamá Dios bendice Padre querido también en la ciudad de Quevedo que están escuchando Dios con esa paz Señor bendícenos y esfuerzanos guíalos Dios mío para que ellos puedan perseverar y seguir buscando siempre tu bendita voluntad gracias Señor amén y amén que bendición mis queridos hermanos y que privilegio que Dios me da la oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de este medio de comunicación Jesús que está con usted Jesús usted ama y que disfrute este día esta mañana con su familia y que tenga una semana de victoria vaya a su trabajo con prontitud con responsabilidad madrugue a su trabajo y haga todo para la gloria y la honra del Señor denle gracias a Dios porque usted tiene trabajo y si no tiene usted oye a Dios que Dios le dará Dios sufrirá porque Él no nos abandonará para siempre muchas bendiciones mis queridos hermanos y como somos una iglesia que nos gozamos en la alabanza hermano nos vamos a despedir con una con una melodía muy especial hermano para que usted se regocije aquí y juntos podamos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús Cristo bendición amén gracias Señor te damos por este mensaje maravilloso que Dios ha proveído para nuestras vidas aleluya aleluya cuantos estamos con gozo del Señor amén aleluya aleluya amén aleluya el santo el es bueno y para siempre es un interno gracias el viento que Dios an Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salgaste, mi alma bendita, vos te alabo con el corazón, salgaste, mi alma bendita, vos te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salgaste, mi alma bendita, vos te alabo con el corazón, salgaste, mi alma bendita, vos te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, 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 ven ¡Apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate de todo mi ser! ¡Apoderate de todo mi ser!